Bueno, domingo 3, vamos a salir para el lado de zona sur, vamos a ir para el lado de Berizo Estamos saliendo, nos va a esperar allá el guía Facundo Álvarez Vamos a ver si tenemos suerte con los matungos de Berizo Estaba pronosticado un viento lindo para navegar, a la mañana de 7 a 10 kilómetros Y a la tarde sube un poquito, de 10 a 20 del sector este Cielo despejado, ayer a la noche, como nos gusta a nosotros los pescadores Empezamos a pescar siempre unos días antes de la salida Así que estuvimos preparando el elemento, la caña, las bollas Vamos a tener el sol de frente, así que preparamos unas bollitas oscuras, negras Algunas líneas con bigotera, algunas con bollarín, suelto adelante o atrás Y bueno, vamos a ver qué pasa Después vendrán las imágenes, ojalá que sean muchas, muchas fotos y muchos videos Horrible nada Horrible nada No x Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espectacular, por suerte. Bueno, vamos a embarcar entonces. Gracias. 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 Vamos. 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 Viene uno. Vamos. Vamos a morir, eh. Gracias, Pacu. De la boquita al labio. De la boquita, como corresponde. Y eso lo dejamos comer, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dejamos comer. Está medio remolón. Y lo dejamos comer un montón. Y muy domingo, muy domingo. No, no, no. No, 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 nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver Valentín, lindo pescado dale, muy bien Estos son rapidísimos, estos son rapidísimos, no deben ser nada pescado ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video